Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Un lesionado de gravedad dejó incidente de tránsito al sur de Cali. Un motociclista resultó gravemente lesionado en medio de un incidente de tránsito registrado en las últimas horas en el sur de Cali. El joven colisionó un automóvil cuando se desplazaba por la carretera 50 con calle 14 en el barrio Primero de Mayo. Al parecer, el motociclista fue arrollado por el vehículo y producto del impacto, terminó en la parte trasera de una camioneta, que también transitaba por el sector. El conductor del vehículo habría intentado esquivar otro automotor, y en la maniobra impactó fuertemente al motociclista. Aseguró que el despacho avanza las averiguaciones y en la revisión de las cámaras en la zona para determinar las causas del hecho. Indicó que a los conductores involucrados se le practicaron pruebas de alcoholemia, pero en ambos casos salieron negativas. El motociclista presenta una lesión considerable en la cadera, mientras que el conductor falleció en el lugar, informó al funcionario.